Es que al estadounidense les traigo una historia A un lado de Riversal Donde conoce un cuadrillo de velas muy fino De sangre hombre especial Este nació en Oklahoma y por California Nadie le pudo ganar Y se halló muy contento por ser gran amigo Se la regaló y al par Cuando cambiaron de cuadra el hermoso caballo Se voltearon a mirar No imaginaban victorias ni las alegrías Que el cuaco les iba a dar A la cuadra sin aloense les traigo una joya La 010 Y el compa Chuncho lo cuida Y siempre en sus lobos Verán al Yoke y Ramón Cuando venía llegando Luego un brinco ensayo Pero no pudo ganar Querían doblar las apuestas Y en ese ratito Les volvimos a ganar Su dueño está agradecido Con las otras cuadras Que reten al samurai Pero en las trescientas balas Les juega el amigo Porque sabe lo que trae Y hasta todita la gente Los nervios me calan Hay que brindar con champán Con un ponte de cerveza Un trago de whisky Pues volvimos a ganar Nació bajo de miguera Su madre fue y llegó a final Le llamaban a Catrina Yo le puse el cantador Era un ponteo con madrillo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Era un ponteo con madrillo Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y que lindo como el rayo Era de muy bueno de él Cuando era de falsa rienda Nada me encaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos algo y con un lucero Muy pachoso y mi totero Y lindo del corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y que lindo como el rayo Era de muy buena ley Ese es el corrido del caballo blanco Que en un día el domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Solo el jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras mayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo Pasó más lento Llegó hasta Escuinapa Y por Juliacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Y que baila el peco compa Miguelún Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del guía aquí le dio su terenora Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió pa' Caborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Yo le llamaba al regalo Era rocico a tralbo Y su sangre echa de aquí Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay que día tan feliz Donde estará mi caballo Por el que tanto he llorado Como lo fui yo a perder Papá me lo había regalado Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Que yo nunca olvidaré El día que murió mi padre Yo no sabía que hacer Tenía que sepultarlo Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Estos viejos que nos cuidan Y los bendicen desde el cielo Salucita, Salucita Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré Salucita, compadre Salucita Saludos para la gente de Baja California Norte Arriba Calisto también, compadre Te amo a la Cecilia Arriba Sinaloa, compadre Música Ok, ok Quiero agradecer aquí A los tres viejones Que me hicieron el favor De acompañar Pero hace falta uno Y la neta Con el permiso de ustedes Es el más importante La mera trompa del tren viejo La neta sí Vamos a invitar a mi jefe Humberto Herrera Que le pase al viejón Ay, 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 ay Amigaso Humberto Oye Diego Yo nomás te voy a decir una cosa Tienes que tomar el viejón Don Humberto Mi respeto es de corazón para usted Gracias Pero Pues Le va a tocar entrarle Es de abuelto Es de abuelto Aquí dos tomamos Oiga Jálese Pero tú, 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 tú Tú mírela, tú míre Ahí le va pues Vámonos Vámonos hijo de la chingada Juró más de lo que le dieron Vámonos Ay hijo de la chingada Está bueno eh Salucita Le empiezo tú o le empiezo yo Vámonos Échale, échale Tú sabes Cecilia Que soy tu ranchero Y antes de que caiga el segundo lucero Tendrás que esperarme Mañana temprano Para que te vengas conmigo Un caballo pa'l rancho Un caballo pa'l rancho Donde nos espera un caballo pa'l rancho Música Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel carallo No vuelve Música Ya no relicha de mozo Como cuando alguien lo acarició Música 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 Ahí me fui como flecha Pero en cuantito me le acerqué Música Me clava sus ojitos Como diciendo Como diciendo Cúreme usted Música Música Lanzaba unos mordiscones Pero hay recuerdos Que me dejó Música 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 Pobre mi caballo vallo Cuanto ha llorado Cuando el muro Música Música Después de un suspiro fuerte Como una piedra Se endureció Música Música Y yo con el alma rota Le dije vaya Adiós, adiós Música Yo me tiró un hoyo grande Y al enterrarlo Pena me dio Música 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 Presente lo tengo yo Música El caballo de los pobres Música En San Fernando corrió Música Música Los caballos que corrieron Música No eran grandes Música 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 Gritan los democoritos Música 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 Como a las 11.40, se arrancan del paletidero como a las 50 balas, se quedó atrás el ligero. En la racha dos caballos, en la venta dos pistolas, en el pueblo no había feria, en el llano no hay ola, era una carrera fuerte, era una carrera sola. Juan Pedro dice a Jacinto, vamos a echarnos un trago, porque si te falla el pinto, en esa noche te acabo, y yo se bien que ni el viento, le gana a mi colorado. Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía, que Dios te lleve a su reino, que perdone tu sabía. Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía. Y estando la luna llena, brindaron por la María, era la hembra bonita, que los dos hombres querían. Que estando la luna llena, los dos a un tiempo contaron, y donde hicieron el brindis, la polvalera dejaron. Vas a decir que el medio llano, los caballos se atrancaban, como si ya presintieran, y a la muerte se acercaban, y al llegar a la meta, esa carrera empataban. Y estando la luna llena, descontaron sus pistolas, en el pueblo no había feria, en el pueblo no había bolas. Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron, tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron. Puse un letrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar. Dicen, se vende un caballo, mi penco estaba en un lado, y comenzó a relinchar. Como si hubiera, como si hubiera leído, como si hubiera entendido, que lo quería vender. Como que el penco sabía, lo que el letrero decía, y preguntaba por qué. Es el mejor de mi cuadra, el cuacón que más me cuadra, solo me imprie todo valor. Tiene manchada de blancas, las patas y las erancas, me llega al pecho su cruz. Su tata un cuarto de milla, la nana una llegó a fina, y él se parece a los dos. Sabe de silla y de nancas, vuela brincando a las trancas, ay, recordé un gran dolor. Y en el a rayar el día, yo me encontré una mujer, pero el amor de mi vida, le puse toda mi fe. Era lo que más quería, y hoy por lo que más lloré, también ella era de silla, ya la llegué a devolver. Que me perdone mi cuerpo, pero no lo voy a vender, la mona mire me acuerdo. Ya estoy una vez otra vez, hay que amanecer el recuerdo, clavada a mi alma también. Pero perdóname el riesgo, no quiero volverte a ver.